Este jueves ha arrancado en victoria la minicopa endesa con seis vibrantes partidos. El FC Barcelona Alasa logró una clara victoria ante Fundación 5 más 11 Baskonia por 108 a 68 bajo el liderazgo de Eduard Nogués. Pero la sensación del encuentro y de la jornada no fue otra que Pape Show. El escolta con matazos como este sumó 44 de valoración ante Barça Alasa y luego se fue hasta los 58 ante Real Betis Energía Plus. Aún así los catalanes se llevaron finalmente la victoria. Y en la revisión de la final de la minicopa endesa del año pasado, Real Madrid se llevó el triunfo frente a Divina Seguro Joventut por 87 a 72. A base de un juego físico y del dominio anterior de Konstantin Kostadinov, los blancos superaron a su rival. Bajo la dirección de Alec Rubín de Celis, los catalanes no se rindieron, pero no pudieron acabar dándole la vuelta al marcador. El show de Pape Show continuó en el segundo partido de Fundación 5 más 11 Baskonia con 30 puntos, 29 rebotes y matazos como este. El choque entre vascos y andaluces fue el más igualado de la primera jornada. Aunque parecía que los de Rufino Mateos intentaban irse en el marcador, los sevillanos de la mano de Muñoz y de Monte Rubio no se despegaron de su rival. El senegalés Pape Show seguía su exhibición también en defensa colocando cuatro tapones, pero Real Betis Energía Plus mantuvo el choque igualado hasta el final. Sin embargo, tres triples prácticamente consecutivos de Hugo Arbosa en los últimos minutos sentenciaron un partido que volvió a terminar con una alta anotación. La Minicopa Endesa también vivió tres trepidantes partidos en el Polideportivo San Andrés. En el grupo A, catalana Occidente Manresa logró un trabajado triunfo ante Real Betis Energía Plus, pero más tarde no pudo repetir triunfo frente a Barça Lassa, quien sumó su segunda victoria. Y en el grupo B, única que arrancó en Fertilidad, venció a UCAM Murcia. Mañana se disputarán los otros seis partidos de la primera fase que definirán las semifinales de la Minicopa Endesa. ¡Gracias!